¿Qué es el Teleférico Montjuïc? El Teleférico Montjuïc es una de las tres empresas que forman Transportes Metropolitanos de Barcelona, TMB. Es la empresa pública más grande de Cataluña y la principal del sector de transportes. Teleférico Montjuïc no es un servicio público, es el área privada dentro de esta empresa. Es una empresa que genera alrededor de unos 5 millones de beneficios anuales. Es una de las quinta atracción turística de Barcelona en cuanto a pasaje. Por lo tanto, estamos ante un negocio, una explotación turística que reporta mucho dinero. Los trabajadores del Teleférico Montjuïc, de una plantilla próxima de 24 personas, teníamos acuerdo salarial hasta el año 2016. Nosotros quisimos empezar las negociaciones a partir del mes de septiembre-octubre. Hablamos con la empresa viendo que se acababa el acuerdo a finales de año del 2016. Se negaron a entrar a negociar. Dijeron que hasta que no venciera el acuerdo no negociarían nada. Así que el 1 de enero de 2017, con acuerdo vencido, pidimos de negociar a la empresa. Hubo mucha reticencia, siempre dando largas, de que más adelante no tuviéramos prisas. Nosotros, claro, sin acuerdo insistimos. Solo pudo haber cuatro reuniones con la empresa. La empresa no hizo ninguna propuesta por escrito, cosa que sí que hicimos los trabajadores. Pasamos una plataforma a la empresa con nuestras cinco reivindicaciones. Son unas reivindicaciones justas, muy dignas y claras. Es IPC más un 2%. Recordemos que ahora los últimos IPCs están alrededor del 3%. Son pluses festivos oficiales. Nosotros cobramos lo mismo un domingo cualquiera que el día de Navidad o el día de Reyes. También pedimos antigüedad. También pedimos una ayuda a la escolarización o hijos a cargo. Y un pase de transporte en las mismas condiciones que tienen los compañeros de autobuses y de Metro de Barcelona. Cuando nosotros le presentamos tanto de apartamento de trabajo de la Generalitat como la propia empresa, les comunicamos que íbamos a huelga. No hubo ningún acercamiento por parte de la empresa. Nos tuvimos que esperar a llegar a mediación. En mediación, el primer día que tuvimos, la empresa no trajo absolutamente nada. Seguía considerando que ninguna situación había cambiado. Tal y como fueron las negociaciones, conseguimos que la empresa entendiera las reivindicaciones que pedíamos los propios trabajadores. Nos llegaron a decir, y así estaba delante el miedor de forma reiterada, que lo que pedíamos económicamente era superviable. Ya los números cantan. Es una atracción que genera 5 millones de beneficios netos anuales. Estamos hablando de una plantilla que cobran 1.000 euros auxiliares. Sobre unos 1.500 los conductores no son sueldos astronómicos. Tenemos el salario base congelado desde el año 2012. Nosotros no ofrecemos un servicio público. Esto es una atracción turística. La mediación tuvo un segundo día en el cual la empresa se comprometió a traer algo más que el 1% que marcaba la Ley de Presupuestos Generales prorrogada del año 2016. Nos ofreció un 2,3. Es un 1 más un 1,3 porque nos dijo que en primas variables sí que podía aumentar esa cuantía del 1%. Nosotros, ante tal oferta, lo que le propusimos a la empresa es, si es cierto, como ellos dicen, que tienen voluntad de atender a las reivindicaciones, a las demandas de los trabajadores, si es cierto que simplemente ellos dicen que están atados, de manos nos hicimos una contraoferta diciendo, vale, el E-S1% más un 5% adicional de forma de una prima variable para poder salvar este año 2017, ya que tenemos la limitación de la Ley General de Presupuestos Generales del Estado, si no era problema de dinero, porque al final estamos hablando que, por mucho que fuera un 5 o un 6, son entre 50 y 60 euros mensuales. Esto son, para que se haga una idea, 5 billetes de ida y vuelta que se venden en menos de 2 minutos en un teleférico que pueden pasar más de unas 200.000 personas mensuales, imagínense. Finalmente, la empresa no ha tenido ningún tipo más de movimiento. Si nos dice que económicamente es viable, ¿por qué no responde a nuestras reivindicaciones? Si la ley lo permite, como están diciendo que no es. Y segundo, estamos cansados, estamos hartos del ninguneo, del paternalismo por parte de la empresa, que no toma en serio este comité, no ha tomado en serio nuestra delegada, no ha tomado en serio la Asamblea de Trabajadores. Esto es la Asamblea de Trabajadores, nosotros nos representamos a nosotros mismos, somos un grupo organizado, horizontal, valiente y vamos a dar lucha. En el día de hoy y de mañana aproximadamente, la empresa va a perder entre unos 80 y unos 100.000 euros, son dos de los días más fuertes. Nosotros calculamos que la reivindicación que estamos planteando para toda plantilla estaría alrededor de unos 50.000 euros. Nosotros nos hemos organizado a través de la Asamblea de Trabajadores, al ser una plantilla corta nos gusta hacerlo de forma horizontal, creemos que es lo más eficaz, lo más democrático, lo más digno y lo más justo. Nos hemos organizado nosotros mismos, los propios trabajadores, hemos tenido asesores y ayuda y mucho apoyo, tanto de gente y organizaciones de fuera, pero quien toma las decisiones siempre está siendo la Asamblea de Trabajadores, que por cierto, todas las decisiones que ha tomado han sido por unanimidad de la plantilla. Hoy estamos y mañana estaremos aquí en huelga con unanimidad, todas las personas han votado a favor de ir a esta huelga. Esto acaba de empezar, vamos a hacer una huelga hoy y mañana de carácter festivo, hemos venido con nuestros hijos, con nuestros amigos, nuestros compañeros, vamos a hacer un pica-pica, está planteado todo de una forma lúdica, creo que es la dinámica que tenemos que llevar, en positivo, esta empresa está en disposición de poder pagar las reivindicaciones de los trabajadores, y nada, muchas gracias y hacer máxima difusión de nuestras luchas, porque seguiremos en el futuro hasta conseguir nuestros objetivos.